Buenas tardes, Dios la bendiga ricamente, amén. Yo no soy nada ante Dios, porque durante 35 años en el Paraguay, yo estaba siguiendo la huella de mi genio, nada más. Porque Dios trabajó, el Espíritu Santo me dio la fuerza y me consolaba y mostró el camino donde tenía que seguir. 35 años en la obra misionera en el Paraguay, no fue fácil. Pero la primera etapa de mi obra misionera en el Paraguay se terminó. Ahora con mi esposa estamos en Corea para recuperar un poco nuestra salud física y salud mental, salud espiritual también. Mi esposa tiene problemas de presión alta y tiene diabetes también. Tiene muchos problemas de riñón. Está funcionando apenas 15% de su riñón. Pero nosotros creemos en el poder de Dios. Seguramente va a recuperar su salud física. Así que después de un año, nosotros queremos ir a trabajar en Mozambique, en África, hasta terminar nuestra vida terrenal. Porque mi cuerpo es nada. Hace tres años atrás, yo iba a morir por una explosión de gas. Ahí me quemé mi cuerpo completo, de tercer grado, muy grave. Mi cara y todo estaba desfigurado completo, de quemado de cabeza hasta la pierna. Llevaba un año de recuperar mi salud física. Y ahora no se nota mi cara, pero Dios me curó 100%. Era muy, 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 muy negra, muy quemada. Era mi cara. Porque Paraguay es un país donde hace mucho calor, tiene sol fuerte. Que todos los días tenía que trabajar ahí. Como mi iglesia tenía mil, a ver, tres mil metros cuadrados. Sí, de grande, enorme. Había muchos árboles, muchas plantas. Todos los días tenía que cuidar eso. Tenía pequeñas huertas también, donde criaba lechuga y repollo, tomate, lo que sea. Pero después de explosión de gas, tratando un tratamiento especial en el hospital, y después me puso otra vez un pie como un nene. Aleluya. Por eso estamos del frente de ustedes, aquí. Estoy compartiendo la palabra del Señor. Esta mañana estaba predicando en una iglesia que está en la ciudad Fasón. Ahí donde estaba con mi esposa. Y mi esposa no pudo venir hasta aquí. Y se regresó a la casa para descansar porque su mano, su pie, está hinchada. No pudo caminar tanto tiempo. Pero algún día, sí, ella también estará con ustedes también aquí, adorando, alabando al Señor. Amén. Y estoy muy contentísimo con el Pastor Neira. Si le conocí hace pocos, a través de internet, estaba revisando sobre el culto de los obreros que han venido de la América Latina. Entonces de ahí encontré al Pastor Neira, que comenzó, dice que este culto comenzó el 2 de septiembre de este año. Está comenzando recién. Él también fue estudiante de Chongqing, Chongqing de Xindéon. Y somos obreros delante de Él. Nada más de eso. Estamos cumpliendo la misión que Dios nos dio hasta la muerte. Que le acompañe al Pastor Neira hasta cumplir su misión que Dios ha prometido a través de Él. También, sí, yo tengo deseo de también, deseo de ayudar al Pastor Neira, porque yo vivo cerca de su casa en Incham. Y, sí, yo tenía muchas cosas en el Paraguay. Tenía dos autos y una casa pastoral, una iglesia. No, 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 no solamente una iglesia. Yo levanté varias iglesias, pero yo le entregué a todos los misioneros. En gratis, todos. No cobraron ni un dólar. Hasta mi cámara de fotografía, cámara para hacer filmación y todo. Porque yo manejaba la emisora de la radio. Y también trabajaba en la radio de la Policía Nacional del Paraguay durante mucho tiempo. Y también trabajé en ITN como reportero. Y llegué, llegamos con mi esposa aquí y solamente con diez palijas, diez maletas, nada más. Y Dios previstó una casa. Una pastora que nos dio una casa para vivir ahí sin pagar. Y después, un pastor de la iglesia de Sanagón, que está cerca de Estación de Curo, me ofreció un lugar, la mitad de esta casa de adoración, para hacerla ahí. Y para la radio, la radio misionera también. Y también voy a hacer muchas cosas ahí. Porque yo manejaba la televisión y la radio y eso. Y entonces, en YouTube faltan muchos contenidos cristianos. Dios me dio ese talento para hacer, hacer contenidos cristianos, también para hacer YouTube a través de Internet. Porque muchas sectas falsas, ellos trabajan duramente. Pero la iglesia no hace nada. Casi está dormida. Por eso estoy orando, estoy comenzando mi nueva obra misionera. O sea, la segunda etapa en Corea. Dios va a proveer todas las cosas. Porque yo no pertenezco del concilio ni una iglesia. Así trabajé durante 35 años. De ahora en adelante, de la misma forma, Dios me va a proveer todas las cosas. Amén. Así que, continuadamente, estaremos compartiendo la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Amén.